Buenas tardes Fuentes Pools, bienvenidos a la sesión de clase del curso diseño de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, comenzamos nuestra sesión de clases. Primero vamos a guiarnos con esta diapositiva de formato PDF. Confira senderreds, es lo que hemos oído el día de hoy. Ya hemos visto lo que es un IP, tenemos la noción de ello. Un IP es una dirección, es un número que identifica a una computadora que está asociada al protocolo IP, protocolo internet de una red. Este protocolo utiliza direcciones numéricas denominadas compuestas por cuatro números enteros, cuatro bytes, que tienen valores entre 0 y 255, y escritos en formato, pues, de tres grupos, cuatro grupos, con tres puntos supremos. Por ejemplo, ¿no? 92168.1.126. ¿Cuál es el formato técnico? Cuatro grupos, tres puntos. Dirección IP. Los equipos de la red utilizan las direcciones para comunicarse, de manera que cada equipo de la red tiene una dirección IP exclusiva. Mi dirección IP. Una dirección es una dirección de 32 bits, escrita generalmente en formato de cuatro números enteros, separados por puntos. Una dirección tiene dos partes diferenciadas. Los números a la izquierda que indican la red, red, y se lo domina, y se lo domina net ID, o identificador correcto. Dirección IP. Los números de la derecha indican los equipos de esta red, y se lo domina host ID, y el otro significa net ID, o red ID. Muy bien. De esa manera entonces podemos identificar quiénes son los dispositivos que estén conectados en la red. Asignación IP. Seleccionar. Y vamos a ver justamente ahí. Abrir la ubicación del icono de red del escritorio, seleccionar el icono, clic derecho sobre él, seleccionar la opción de propiedades. Vamos a ver. Vamos a ver la metanita de asignación de IPs. Lo cual vamos a seleccionar cambiar configuración del adaptador. Al mostrar la ventana del centro de las redes y recursos compartidos, seleccionamos cambiar configuración del adaptador. Y en esta opción, vamos justamente a trabajar, ¿no? El punto de conexión. ¿Cuál va a ser? En el bloque seleccionamos el centro de Ethernet. Al mostrar la ventana de conexión de la red, seleccionamos el icono de la red de la configuración. Y hacer clic derecho sobre él, y seleccionaremos propiedades. En ello, vamos a ir a habilitar protocolo de internet. Propiedades, la meté. Seleccionar la opción de configuración y presionar propiedades. Ingresamos los datos del IP. Bien, y por aquí tenemos la IP automática o una IP estática usando usar la siguiente configuración. Como en este caso, ¿no? Asignar dirección IP. Una vez ingresados los datos de dirección IP, presionar aceptar. Y con ello estaríamos configurando nuestra respectiva red. Muy bien. Entonces, vamos a practicar ello. Para ello me voy a ayudar justamente de una máquina virtual para proceder a hacer el ejercicio. que es el ejercicio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa es la máquina virtual que usualmente suelo trabajar. y espero que aquí se vaya cargando. Para poder interactuar con esto. Bien. Nosotros les explicamos con esto. Muy bien, entonces estamos aquí en la máquina virtual para proceder a construir nuestra IP. Bien, entonces vamos a ir primero a nuestro panel de control, paso número uno, y ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestros sitios de red. Muy bien, vamos a entrar aquí en nuestro sitio de red. Redes, centro de redes y recursos compartidos. Muy bien, en esta ventana vemos varias opciones, la cual vamos a elegir cambiar configuración del adaptador. Bien, nos deriva esta opción, esta ventana. Muy bien, en esta ventana lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar justamente la unidad que corresponde. O, más bien, que unidad, el espacio donde corresponde nuestro sistema, ¿no? Donde se encuentra nuestro sistema. Bueno, en este caso, ¿dónde se encuentra nuestra red? Bueno, en este caso puede variar, ¿no? Trabajo con una red alámbrica o una red inalámbrica. En mi caso, trabajo con una red alámbrica, entonces, pues, voy a buscar la opción de Ethernet. En este caso. Bien, Ethernet es donde va a estar justamente la opción que desea. Trabajar, interactuar. Bien. Muy bien, aquí derecho. Propiedades sobre esa unidad. O sobre esta opción. Bien, por acá tenemos varias alternativas. La cual vamos a orientar en habilitar protocolo de Internet versión 4. Esa es la opción que nos importa. Habilitar protocolo de Internet versión 4. Propiedades. Listo. Entonces, por acá tenemos lo que se denomina la IP dinámica o la IP automática que nos va a generar. Bien. Es IP automática. Se visualiza de esa manera. Vamos al símbolo del sistema. Muy bien. El símbolo del sistema lo que muestra es lo siguiente. Vamos a digitar por aquí IP. Confis. IP. Confis. Bien. Vamos a cambiar acá la fuente para que se vea un poco mejor. La información que estoy digitando. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? IP. Confis. Bien. Enter. Y por acá nos va a brindar justamente la información requerida. Bueno, me brinda que la IP de esta PC es la 192.178.2.128. Es el licente. Bien. Vamos aquí a compartir una captura de ello. Bien. A ver, les invito a participar acá en esta actividad. Compartir en el grupo que tenemos. La captura de esto. Lo que estamos, ¿no? Para mostrar nuestras IPs. Ya está. Voy a compartir. Bien. Espero que tengan el compartimiento de sus actividades. Muy bien. A ver. Hasta aquí, ¿qué hemos logrado? Bueno. Vamos a ver. Examinar parte aparte. Ok. Windows R. Barra. Barra invertida. La IP. Bueno. La IP nuevamente. La captura. Aceptar. Nos llevaría esta ventanita. Igual manera. Procedo nuevamente a la otra captura. Compartir. Y al resultado obtenido. También comparte. Ya está. Muy bien, ¿no? Bien. Vamos a cambiar con la opción de usar la siguiente dirección IP. Podríamos poner una IP diferente. En la nueva de dos, dos, seis, ocho, punto cero, punto diez. Ok. Voy a cambiar esta dirección. De buena manera. Lo voy a compartir en el grupo. Y aceptar. Cerrar. Listo. A ver, ¿qué sucede aquí? Pues, cuando vuelvo a darle IP config a esto. Me muestra el IP. Pero el IP tiene dos cosas. Uno. Que no tiene puerta enlace predeterminada. Ni tampoco tiene DNS. Y esto genera por defecto. Que no se tenga acceso a internet. Bueno, solución. Clic derecho. Propiedades nuevamente. Propiedades. Es que es lo correcto de trabajar dentro de la red que indica. Número de dos. Uno, seis, ocho. Dos. Uno. Por ejemplo, imprimo DNS. Uno, 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 uno. Uno. Y por acá. Vamos a ver. Pues, viene ese que uso mi ordenador. Uno. 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 Ya. Ya. Ciento noventa y nueve. Ocho. Echenta y cinco. Ciento noventa y nueve. Ocho. Echenta y cinco. Ciento noventa y nueve. Y es. Ocho. listo, ahora si deberíamos tener nuevamente acceso a internet vamos a ver correcto, red identificada por acá no me confirma todavía a ver, vamos a ver, smd y fake config bien, bien, tal vez que la puerta de enlaces no está bien bien, volvemos a hacer las pruebas derecho, propiedades propiedades automática y vamos a ver por defecto 192, 128 y 2.2 y a ver si te puede ahí está el detalle 2.2 vamos a ver 192, 168 punto 2 punto 200 92 168 punto 2 punto 2 a ver parece que sí acepto ahí está el punto ahí está el punto eh respecto a la orden así que nos brinde o que nos dé ahí está ¿no? se lo ha llenado entonces pues si nosotros cambiamos esto bastante cuidado porque nos va a cortar internet y nos quedamos sin internet pero aquí por ejemplo puedo usar cualquier número en sección del 12 puedo usar 22 ip config y ahí está ¿no? y ahora sí va a cambiar nuestro ip está bien ok entonces les invito a que hagan algún cambio esa de repente te has que aceptar pero sí que configuren algo tu ip y lo comparta en el grupo que tenemos ok a ver nos espera entonces un momento para ver su progreso su avance su desarrollo de la clase del día de hoy a ver quien gusta enviar sus facturas profesor en mi laptop es diferente y no logro encontrar el en donde ha entrado ya a ver vamos a ver ello a ver un movilito listo a ver pausa un momento aquí ya listo a ver cambiar configuración del adaptador cambiar configuración del adaptador 1 bien en tu caso tienes una red wifi te baja tu red wifi clic derecho propiedades ok sobre tu red wifi clic derecho propiedades muy bien propiedades espera que cargue la pantalla vea a la 12345 quinta opción protocolo internet versión 4 paréntesis tsp slash ip v4 cierra frente ahí clic dale un clic dale un clic no no lo deshabilita dale un clic no no solo seleccionalo correcto otra vez propiedades propiedades abajo ahí clic ahí listo antes que cambie sal vamos con cal tal como dice antes que cambie nada es una windows r déjales ahí tranquilo no le hagas nada déjala ahí windows r ahí digita cmd cmd acepta o enter muy bien muy bien esta ventanita ponlo un poquito a la derecha te parece para poder visualizar ambos y podemos guiarnos muy bien ya ahora este le creo i latina letra lo que digitar ahí i latina p c o n f i latina g g g no sé g g g g ok muy bien enter muy bien ahí está ahí está en el adaptador de LAN inalámbrico wifi dirección ip 192 168 100 punto 111 muy bien Lo importante es que aquí son tus tres numeritos. Uno, nueve, dos. Sí, no, no, muy abajo te ha sido. Estabas bien antes. Te has cambiado de lugar, mira. Baja, baja. No, demasiado. Estabas bien antes. No sé por qué lo moviste. Ya no ha desequilibrado todo. A ver, mueve con el mouse, pero despacio con el mouse. Con ella, no, con el mouse, con el mouse. Es que eso va a avanzar muy rápido. Con el mouse, mueve con la ruedita del mouse, para que más deslice poquito con otra ventana. Ya, ahí. Ahí era. Ya nos fuimos otra vez para arriba. Demasiado arriba. A ver, vamos ahí con mucha calma, ¿OK? Sigue, sigue, sigue. Desdícete para la parte superior. Vamos. Ya, ahí queda, ahí queda. Esos tres números que importan. Ciento noventa y dos, ciento cien diecio punto cien. Ciento noventa y dos, ciento cien diecio punto cien. Listo. Vamos a la ventana del costado. Dice, usar la siguiente dirección IP. Vamos acá al costadito. Usar la siguiente dirección IP. Está sin ningún, está un círculo blanquito. Dale click en usar la siguiente dirección IP. listo, ahora dígito, en dirección, ciento dos. Ya, ciento sesenta y ocho. cien. Casi de cien. Cien. Al costado era ciento once. Bueno, como bien sabés, puede tomar cualquier valor entre 1 y 254, pero el 1 está ocupado, el 100 está ocupado, toma otro valor. A ver, ¿qué valor propones? Sí, a ver, ¿qué valor propones? Dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, cien, doscientos, ¿sí? A ver, ¿qué número propones? Menos uno, menos ciento once, de uno a doscientos cinco y cinco, pero menos uno, menos ciento once, menos doscientos cinco y cinco. Ya, doscientos treinta y tres, muy bien, está bien, muy válido, cliquen en máscara de su red, se genera automático, y abajo en la puerta de enlace, vas a copiar los tres primeros igualitos, ciento nueve y dos, ciento seventa y ocho, y cien. Ya, rematas con uno, siempre rematas con uno, ¿ok? Uno, ya. En el DNS, abajo escribe uno, 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 uno. Sí, uno, 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 uno. Y ahí es ciento noventa y nueve. No, no, ciento, pero mití neve, no doscientos. Ciento noventa y nueve nada más. y a ver 199.85 punto 196 no, 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 que te confundas te repito, 199 ocho, cinco 126 y 10 bien, validar, configuración al salir aceptar ya, por lo que ves si es en internet, si es en la red dale a cerrar cerrar la metalita ya, a ver vamos a ver, todo funciona ok debería de ser ya, ciérralo listo, quiero decir que tu configuración está ok porque si no estuviera ok tu configuración te sacaría del internet no podrías estar en clase equivocado y tendrías que volverlo en modo automático y eso era dirección IP pero bien no es el caso ok, a 6 todo bien nuevamente windows r cmd 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 ip confidencia acepto ip confidencia ip confidencia ip confidencia y ahí está el ip no es el ip no es el ip ahora quiero que cierre estas ventanas ok cierre las ventanas ok esa también cierre no el zoom solo tu ventanita de red por si acaso tu ventanita de red esta ventana cierra las dos ventanitas esta ventanita cmd cierre cierre lo muy bien minimiza tu whatsapp minimiza tu whatsapp vamos a grabar vamos a grabar vamos aquí a equipo vamos a equipo un problema es mucho un ejercicio entra a tu disco local c ya ahí quiere una carpetita ya eso pone un nombre a ver ya ya ahora clic derecho propiedades sobre esa carpeta ya esa carpeta primero vamos a personalizarle con un icono para que se pueda diferenciar de las demás carpetas arriba arriba dice a la parte derecha personalizar cambia el icono listo listo le hicieron un icono aceptar y ahora vamos a ir a otra vez derecho compartir derecho propiedades compartir compartir no tiene propiedades propiedades veas propiedades ya ahora si compartir compartir abajo compartir bien ahí hay cosa que parece una v al lado de agregar así que ahí todos agregar ya ese todo clic de lectura cámbialo por el cruz de figura ya está ya ahora sí compartir sí 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 la detección ahora listo ya está listo ahora cerrar ya está ahora cierra la ventanita y ahora presiona window en R muy bien ahí presiona AL 9 2 tecla AL 9 y 2 no AL tecla AL AL atentos el teclado y 9 2 AL 92 AL 92 no me sale nada ya ok te comparte con el chat a ver para que lo copies y pegas nada más ya está ahí está te compaste las barras invertidas en el chat copial y pégalo en el chat punto ya muy bien ahora ahí escribe no no espera espera ahí es pego esas barras escribe tu IP 192 después de la barra 192 168 punto 100 punto el número que te dije 200 pero ya ya era 203 no era era 233 creo ya pues adelante acéptalo nada más ¿verdad? sí nada más aceptaré 233 223 no sale nada ya nada más da lo mismo pero con 203 no es barra invertida no es división es al revés tampoco ya a ver claro es que es barra invertida todo puesto es división no es división ese es el punto borra eso listo ahí está ahora listo bien con esto tú puedes ir a tu propia carpeta que has compartido muy bien ahora vamos al siguiente punto ve a lo que es equipo este equipo listo ahora vas a darle en ese espacio en blanco que tiene que ser y el derecho hay y de hecho propiedades muy bien ahora vas a ir a la opción que sea configuración avanzada del sistema que es el cuarto espudito que está al lado izquierdo ya muy bien ahora vas a ir a donde se llama nombre del equipo arriba arriba nombre del equipo ya ahora vas a cambiar ese nombre cambiar abajo ya ponle un nombre a ver ¿qué nombre? ¿podría ser mi nombre? claro ponle tu nombre si gustas ya Silvia ya está pero no le pongas espacios no le pongas espacios solamente un nombre junto sí ya o junto ya pero no dejes el espacio ya ahora aceptar y aceptar no está perdón aceptar ya está bien ahora dale click en cerrar ya ahora vas a tener que reiniciar cuando reinicia se va a pausar la grabación ¿sí? ya profesor acepteme desde mi celular por favor bien a ver pues ya pues en el click aceptar cerrar 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 vamos a averiguar el nombre de nuestra PC window e equipo propiedades y PC se llama ángel en este caso muy bien que procedía a hacer esto siguiente el nombre del ordenador como se llame listo y esto igual que el IP no se debería de enviar a la carpeta ¿qué tenemos? bien en este caso me falta compartir información pero debería de enviar roja a la carpeta bien ¿no? entonces podemos regresar a nuestra carpeta compartida por la IP o por el nombre de como leemos a la lineal muy bien entonces aquí vemos el comportamiento de como compartir una carpeta como realizar ese proceso muy bien ahora vamos a ver lo que respecta a grupos de usuario ¿no? a ver bueno para ello quiero por aquí un momento voy a ver un video que me explique mucho más a fondo lo que son grupos de usuario usualmente no solo trabajar configurar grupos de usuario y si configuraría también pues no no llegaría muy muy a fondo porque tendría que iniciar mi dos sistemas operativos y pues complicaría bastante el desarrollo del tema con eso vamos a ver entonces por aquí grupos de usuarios Windows 10 a ver si esto nos especifica un poco más mucho más a detalle los grupos de usuarios a ver sistemas operativos monosuarios gestión de usuarios movilitar administración de usuarios y grupos de usuarios Windows 10 administración de usuarios a ver esto me parece que está este me parece que es el punto hoja micro usuario ya pero voy a compartir pantalla con audio a ver vamos a ver que tal nos va con esto pero también el audio también el audio a ver vamos a ver este video para que nos enseñe mucho más a detalle hola que tal mi nombre es Joseph Jorge en este video vengo a mostrarles como configurar los usuarios locales de Windows vale decir activación de usuarios creación y colocación de contraseñas primero lo haré de manera gráfica y luego lo haré con líneas de comando cmd y bien empecemos nos dirigimos al icono de nuestro equipo y damos en la opción que dice administrar una vez que estamos dentro de administración de equipos nos vamos a esta opción que dice usuarios y como verán este es el usuario actual que está en funcionamiento si nos vamos al botón de inicio este es el usuario llamado usuario que estamos en ejecución en este preciso momento para poder crear otro usuario simplemente le damos un clic derecho y seleccionamos usuario nuevo vamos a colocar el nombre del usuario vamos a colocarle un usuario cualquiera llamado José por ejemplo y le damos en crear cerramos y aquí ya nos podemos fijar que aparece ese usuario ahora el usuario que recién se crea por defecto es un usuario sin derecho de administración por lo tanto para poder otorgarle permisos de administración voy a darle clic derecho y voy a la pestaña que dice miembro de y le doy en el botón que dice agregar aquí escribo el nombre del grupo administradores para que se una a ese grupo una vez que haya escrito este nombre del grupo le damos en aceptar ya está agregado al grupo de administradores simplemente le damos aplicar aceptar aceptar y el usuario jose ya se convirtió en un usuario administrador un usuario administrador básicamente es un usuario con permisos elevados para por ejemplo lo más solicitado es la instalación de programas para verificar que ese usuario jose está activo realmente podemos cerrar sesión de este usuario llamado usuario y nos vamos al usuario jose que se ha creado como ven ya está apareciendo este usuario jose así que le damos clic aquí como es un usuario nuevo vamos a colocarle una contraseña yo le voy a colocar una contraseña vacía voy a dejarlo vacío para que por defecto este ingrese a ese usuario se cambió tu contraseña le doy a aceptar y ahora sí iniciamos sesión como es un usuario nuevo va a tomar el proceso de activación de windows 10 que eso toma alrededor de unos minutos bien aquí ya se activó el usuario jose así que de la misma manera de este usuario como es un usuario administrador también podemos ir a la opción de este equipo y poder configurarle sus usuarios como vemos aquí no está apareciendo el icono de mi equipo por lo tanto le doy clic derecho personalizar voy a la opción temas configuración de iconos en el escritorio y le doy un check donde dice equipo para que así pueda aparecer entonces aquí le doy clic derecho administrar me dirijo a usuarios y grupos locales me voy a usuarios y este es el usuario jose que actualmente está activo bien ahora vamos a pasar a la activación del usuario administrador todo windows tiene un usuario administrador usualmente siempre está desactivado lo que vamos a hacer ahora es simplemente activarlo le damos clic derecho propiedades y desmarcamos este check que dice la cuenta está deshabilitada para activarlo solamente le sacamos el check y le damos en aceptar ahora está ya activado y por tema de seguridad yo siempre recomiendo al usuario administrador colocarle una contraseña así que le damos nuevamente clic derecho establecer contraseña le damos continuar y acá escribimos la contraseña vamos a escribirle 1234 y aquí abajo 1234 también le damos a aceptar y ya se cambió el usuario administrador como pueden ver ya tenemos tres usuarios actualmente el usuario administrador obviamente por defecto ya forma parte del grupo administradores y así como el usuario jose podemos ingresar a ese usuario administrador dándole clic en este botón bien ahora vamos a a configurar usuarios mediante comando cmd ¿cómo hacemos eso? voy a a la opción inicio escribo cmd y aquí le coloco ejecutar como administrador en esta pantalla negra vamos a colocar los comandos cmd o sea no vamos a dar clic derecho por el estilo solamente vamos a codificar activos en este momento vamos a escribir este comando net user al escribir net user nos va a aparecer la lista de usuarios activos en este momento como podemos ver está el usuario administrador estos dos usuarios que siempre están inhabilitados al usuario jose y al usuario llamado usuario que iniciamos yo en este momento voy a crear un usuario no sé llamado pedro por ejemplo con el siguiente comando net user pedro le coloco le coloco una clave por ejemplo 111 espacio slash add con este comando yo estoy ingresando al usuario pedro con la clave 111 si deseamos que este usuario pedro no tenga una clave simplemente borramos eso y quedaría net user el nombre de usuario slash add le damos enter y nos dice que se ha completado el comando correctamente ahora si digitamos nuevamente net user va a aparecer este usuario llamado pedro pero por defecto todo usuario que recién se crea es un usuario simple no es un usuario administrador lo que vamos a hacer es convertir a ese usuario pedro como un usuario administrador y como hacemos esto con el siguiente comando net local group administradores el nombre del usuario llamado pedro y slash add cabe mencionar que este windows es un windows instalado con el idioma español si es que el windows que tienes es un windows instalado de manera inglés el grupo obviamente también se va a llamar en inglés administrators se va a llamar como en mi caso es un equipo en español va a quedar como administradores y le damos enter se ha completado el comando correctamente ahora si el usuario pedro es un usuario administrador podemos cerrar esto y nos dirigimos al usuario pedro que se ha creado recientemente aquí está le damos clic y iniciamos nuevamente iniciar sesión y nuevamente va a hacer todo el proceso para crear el usuario en windows 10 así que esperamos unos minutos bien aquí ya estamos con el usuario llamado pedro aquí está ahora este voy a cambiar de usuario voy a ir directamente al usuario llamado usuario que es nuestra sesión inicial así que vamos a cerrar estas cuentas llamada pedro y la cuenta que se ha creado después llamada jose cerrar sesión y al usuario jose también le cerramos sesión nos dirigimos al usuario inicial llamado usuario bien damos una actualizada de usuarios y aquí nos va a aparecer esta lista de estos tres usuarios ahora como por defecto el usuario administrador siempre está inhabilitado vamos a inhabilitarlo de manera temporal para poder habilitarlo con los comandos md le damos check en donde dice la cuenta está deshabilitada y le damos aceptar así así va a aparecer de manera inicial ahora vamos a activarlo con los comandos cmd escribimos cmd damos clic derecho ejecutar como administrador y aquí vamos a activarlo con el siguiente comando net user administrador espacio slash active dos 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 puntos yes con este comando yo estoy activando de manera positiva a este usuario llamado administrador le damos enter y nos dice que se ha completado el comando correctamente ahora hace un rato al usuario administrador lo hemos deshabilitado vamos a ver si es que ya se habilitó usuarios y grupos locales usuarios y aquí como vemos ya está habilitado ahora vamos a colocarle una clave a ese usuario administrador colocamos net user administrador o al usuario que deseas colocarle una clave espacio y colocamos la clave en este caso voy a colocarle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 una clave larga y le damos enter nos dice que se ha completado el comando correctamente entonces vamos a verificar con el usuario administrador con la clave del 1 al 9 vamos a usuario administrador y nos está pidiendo clave vamos a colocar la clave que hemos ingresado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí está y le damos en iniciar sesión nuevamente como este es un usuario que recién se está in notos que toma de tiempo como ven ya hemos ingresado entonces entonces eso sería la activación configuración de usuarios locales en windows bien ese ha sido todo por el día de hoy agradezco su atención y no olviden apoyarnos dejando un like a este vídeo y suscribiéndose a nuestro canal para poder sacar más contenido de utilidad somos infosistemas jk para apoyarlos en todo temas de informática conmigo será bien a ver interesante con lo que respeta a su tema bien bien a ver por aquí continuamos con lo que practica nuestro ejercicio de hoy y Ok, ok, vamos a hacer algo que es solo laboratorio. Bien, a ver, nuestro laboratorio consiste en lo siguiente. Primero, identificar el Windows, ¿no? Windows 10 virtual, ok. La IP, ¿cuál es la IP de esta máquina? IP config. A ver, ¿qué pasó? IP config, ahora sí. 2.22. IP config 2.22. Listo. Muestra. La máquina virtual, el nombre... ¿Cómo es que se llama? Ángel. Bien. La máquina... Real. vamos a ir a mover entonces Windows E vamos a equipo y derecho propiedades vamos a configurar la base del sistema nombre del equipo PC licenciado muy bien esta máquina se llama PC licenciado la IP que lleva esta máquina 0106 listo ya está ahora vamos a compartir información entre estas dos veces primero de la máquina virtual voy a hacer un llamado o un pin a la propia 192.168.2.22 listo responde la IP muy bien ahora voy a hacer un llamado a la otra máquina 192.168.0.106 igualmente quiero decir que esta máquina se comunica con sí mismo todo ok y con otra máquina todo ok muy bien voy a probar lo mismo acá la máquina que tenga se me dé pin 192.168.0.106 bien con sí mismo se comunica todo ok pin 192.168.2.22 y la otra PC la PC virtual indica que también se comunica todo bien listo correcto entonces ahora vamos a elegir barra invertida barra invertida S licenciado y hay una carpeta compartida por acá barra 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 vamos a el nombre de la PC que es Ángel y por aquí no hay nada compartido vamos a ver con la máquina virtual como nos da el resultado no un R barra barra PC licenciado igualmente ingresa todo ok y hay que decir que sin duda PC Ángel debe ingresar sin ningún problema muy bien ¿no? hoy ocupamos que todo funciona correctamente todo con lo que respecta a nuestra red bien bien esto es lo que respecta a nuestra IP con lo que respecta a nuestra red en la versión voy a cambiar el nombre de este equipo window pausa voy a cambiar el nombre de equipo bien para acá no vamos a cambiar el nombre tiene que ir a configuración basada del sistema nombre del equipo cambiar se tarda listo listo aceptar y proceder a reiniciar ya ahí estamos primer paso primer punto le quemé el nombre ahora lo reiniciar listo a ver creo que es un nuevo nombre ese guión abajo angel y funciona correctamente que se guión abajo angel funciona todo ok bien entonces podemos ingresar a nuestra carpetita compartida de la manera más sencilla con un IP un sub-efecto con el nombre del ordenador muy bien bueno lo que nos faltaba ver parte del tema justamente lo que se denomina modelo OSI modelo OSI y TCPIP ok esto es bien amplio para a ver moja a ver si ya está bien extendido a ver vamos a ver este video un sub-efecto Saludos. Saludos a todos y a todas. Hoy, como podéis observar, vamos a ver los dos modelos de niveles de red que nos podemos encontrar actualmente. Uno es implementado, uno está, como todos sabréis, en funcionamiento, que es el TCPIP. El modelo OSI, que todo el que haya tenido un poco de contacto con redes habrá oído hablar de él, que es un modelo de referencia. Es el modelo de referencia más conocido, más famoso y que se generó para poder solucionar tanto problemas de red como poder implementar protocolos y servicios independientes y sin que afectara que, por ejemplo, pudiera ser de un fabricante diferente el dispositivo o cualquier otro tipo de cuestión. Son independientes del hardware sobre el que trabajan, etc. Para eso se generaron estos modelos. En particular, el modelo OSI derivó realmente del modelo TCPIP. Como veis, genera algunos añadidos. Más que añadidos, parte en trozos un poco más específicos algunas partes. Como podéis ver, como podéis ver, la zona o el nivel de aplicación y el nivel de acceso de red de TCPIP, que en el caso del modelo OSI, como podéis observar, está en el enlace de datos y el nivel de capa física. Como podéis ver, cada nivel provee su funcionalidad. Cada nivel se encarga de una tarea específica. Obviamente son dependientes entre sí, ya que el nivel o el stack, se podría decir, es como una pila, va descendiendo desde la capa 7, la capa de aplicación, hacia abajo y cada nivel presta su servicio o presta su funcionalidad hasta que llega a la capa física, que es la capa del medio. Podríamos estar hablando de cableado, de interface físicas como tales y obviamente podríamos decir que es el hardware directamente, el cableado, el cableado, chips, etc. Y luego, obviamente circularía por ese medio, por esa capa física hasta el siguiente dispositivo. Iría subiendo en ese stack o en esa pila, como lo queramos definir, hacia arriba nuevamente hasta llegar a la capa de aplicación. Como podéis ver, en el modelo TCP y IP, que como decíamos y como sabréis, es el modelo que implementan ahora, es la implementación que hay actualmente en casi todos los dispositivos y en Internet. La capa de aplicación está, se puede decir que se encarga de todas, de las tres capas que podemos ver en la parte superior de la pila del modelo OSI, ya que no hace distinción, no hace diferencia a nivel lógico. Luego, obviamente, en implementación ya cada uno se encarga de lo que necesite y obviamente lo diversifica a su manera. Pero como podéis observar en el modelo OSI, sí se definen esos tres niveles superiores con más específicamente. Más que nada para hacer, como decíamos, un ajuste más preciso, tanto a la hora de los fabricantes o los desarrolladores de protocolos generar sus protocolos de manera más precisa, como obviamente a la hora de definir o reconocer dónde pueden encontrarse diferentes fallos o diferentes problemas en una red. Y como podéis observar, como decíamos, empezaríamos en la capa de aplicación, que es la capa superior, que es la interfaz más directa con la persona que está manejando el dispositivo. Podríamos hablar que en un host, en un ordenador común, las capas están implementadas las siete capas, porque empezamos desde la aplicación, que podría ser, por ejemplo, un navegador web, cualquier servicio de los que implementa, hasta la capa física, que es cuando ya llega a la tarjeta de red y desde ahí es emitida o transmitida. Y obviamente, pasando por dispositivos intermedios, estaríamos hablando de capas superiores. Podríamos estar hablando hasta, por ejemplo, la capa de red en el caso de routers, que se encargan de enrutamiento, etc. Como capa 2 o capa de enlace de datos en el caso de los switches, ya que se encargan de enrutamiento de direcciones más físicas. Como podéis ver, en ese tipo de dispositivos llegaría hasta esos niveles y también comentaros que cada capa tiene su propia PDU, su propia unidad de protocolo, que es una unidad definida para proporcionar nombre en ese momento a esa unidad de datos que está circulando en ese stack, en esa pila de arriba hacia abajo. En los tres primeros niveles de la capa OSI estaríamos hablando de la PDU propia de cada nivel, de esos tres niveles. Estaríamos hablando de la PDU de aplicación, PDU de presentación y PDU de sesión. Luego, en el nivel de transporte o en la capa de transporte, hablaríamos tanto de, por ejemplo, un segmento TCP. En el caso de hablar de TCP IP, estaríamos hablando de un segmento TCP, un datagrama IP u otro tipo de PDU. En el caso de protocolos específicos, posteriormente en la capa de red hablaríamos del paquete IP, en el caso del modelo TCP IP o podríamos también hablar según el protocolo que se utilizara como IPX, Apple Talk, etc. Y luego en la capa de enlace de datos estaríamos hablando de una trama, podría ser una trama Ethernet, una trama Friend Relay, según también el protocolo con el que estuviera trabajando y el tipo de red del que estuviéramos hablando. Y luego en la capa física estaríamos hablando de la PDU de BIT, básicamente el BIT como unidad de información que se transmite a través de ese medio del que estábamos comentando. Y como podemos observar, tenemos, como veis, desde la zona superior, vamos a hacer una breve descripción de las principales propiedades de cada capa para que tengáis una referencia. Tampoco vamos a entrar muy en detalle, posiblemente lo veremos un pelín más adelante. Como veis, empezaríamos desde la capa de aplicación, que como comentábamos, es la capa que interactúa más con el cliente, con la persona que maneja el dispositivo, el ordenador o el dispositivo que sea. Y es la capa encargada de proveer directamente ya los servicios, como decíamos, más directos. Podríamos estar hablando de protocolos como HTTP, obviamente hay un montón de protocolos. Imaginaros la cantidad de aplicaciones que hay, pues igualmente podríamos estar hablando de protocolos, FTP, Telnet, etc. También obviamente servicios. Hay protocolos que también se pueden definir como servicios, ya que provenen de funcionalidad también. Luego pasaríamos a la capa de presentación. En la capa de presentación se recogen una serie de datos y se convierten en algo que el cliente final pueda ver independientemente de los tipos de datos que sean. Se encarga de presentar la información de forma que el cliente final la pueda entender. Luego entraríamos en la capa de sesión. Estas tres capas las vemos así un poco por encima, porque como comentábamos, en TCP y IP no está tan clara esa definición. La capa de sesión, al ser la siguiente, se encarga de ajustar, más que ajustar, definir los niveles de sesión, las sesiones que se están produciendo. Y podríamos estar hablando de ya un sistema que deja un poco los números de lado y entramos en la definición de nombres. Nombres como pueden ser nombres de usuario, nombres de un determinado sistema. La capa de sesión se encargaría de gestionar esas sesiones y de gestionar esos usuarios. Y luego ya pasaríamos a la capa de transporte, que ya sí se puede definir como una capa de funcionalidad puramente de red, ya que esta capa en particular se encarga de los datos que llegan de las capas superiores, es cogerlos y segmentarlos en el caso de los segmentos TCP o trocearlos para, en el caso de los datagramas UDP. Es una capa que proporciona dos opciones bastante importantes en el caso del protocolo TCP, que es el chequeo de errores, la comprobación de que el segmento TCP no haya tenido ningún error durante la transferencia. Y la entrega principalmente se denomina entrega confiable. Se encarga de saber si al otro punto ha llegado correctamente. Se encarga también de saber si en el otro extremo también llega en un orden específico, para que el otro extremo no se tenga que encargar de ordenarlo en las capas superiores. Y podríamos decir que UDP es la versión sencilla, la versión rápida y fácil, ya que no es orientada a conexión. En TCP, realmente, primero se realiza una conexión y a través de esa conexión es cuando se empiezan a identificar y a numerar los segmentos TCP para que lleguen, perdón, como decíamos, en su orden correcto y para que lleguen todos. Y hablando del protocolo UDP, estaríamos hablando de un sistema no orientado a conexión. Él se dedica a transmitir, transmite y transmite los datagramas. Luego, las capas superiores se tienen que encargar de ordenarlos y de comprobar que no haya errores en el caso de que fuera necesario, obviamente, ya que por defecto el protocolo UDP no se encarga de esa tarea. Es muy rápido, pero no se encarga, obviamente, de esa tarea. Y también, muy importante, en esta capa estaríamos hablando de que es la que se encarga de generar varias conexiones independientes. Podríamos poner, como ejemplo, una autopista con sus carriles. Cada carril sería una conexión de un programa en particular con su puerto específico. Esta capa también, obviamente, se encarga de gestionar todo el tema de los puertos. Y generaría canales. Cada canal derivado, obviamente, de su conexión específica y con un puerto asignado para poder mezclar, por así decir, la definición en multiplexar toda esa información, todos esos datos que vienen de las capas superiores y ordenarlas. Imaginaros que tenemos dos streaming de vídeo en funcionamiento y son de dos vídeos diferentes. Si la capa de transporte no se encargará de separar esos dos streaming o, no sé, más que de separar, de multiplexar, no se podrían transmitir los dos streaming a la vez ni recibir. Y, obviamente, también se mezclarían con lo que estaríamos viendo, trozos de un vídeo y trozos del otro. O sea, que la capa de transporte se encarga de generar esos dos canales y de separar y, al mismo tiempo, obviamente, unificar esa información para poder ser transmitida. Para que luego las capas superiores se encarguen de recogerlas y de saber diferenciar entre un tipo de comunicación o un canal y el otro. Y luego pasaríamos a la capa de red. La capa de red, como decíamos, identificada o encargada ya más bien del enrutamiento, de enrutar esos paquetes que estábamos hablando en el caso del modelo TCP y IP. Se encarga de encapsular la PDU que le viene de la capa de transporte. La coloca un encabezado donde incluye información sobre la dirección de destino y la dirección de origen. En el caso de TCP y IP, obviamente, estaríamos hablando de IP de origen y IP de destino. En particular, en relación con la capa de transporte, el protocolo IP en concreto, que es el que vamos a ver con más asiduidad, es no confiable y de máxima velocidad, podríamos decir, de máxima entrega. Es un protocolo diseñado para transmitir muy rápido, al igual que el protocolo UDP y no genera conexión ni ningún tipo de esa tarea. Para obtener ese tipo de funcionalidades, tendríamos que aportárselas desde la capa de transporte, en caso de que fuera necesario. Imaginaros que en un momento dado necesitamos confirmación de entrega y, obviamente, que lleguen a su destino en un orden determinado los datos. Se encargaría o nos tendríamos que encargar de habilitar o transmitir la información a través del protocolo TCP desde la capa de transporte, para que ese nivel se encargará de esa tarea, ya que si lo hiciéramos por UDP, a no ser que se encargaran las capas superiores, tanto la de aplicación en el modelo TCP y IP como las tres del modelo OSI. Si no se encargaran estas capas, tendríamos datos, obviamente, descolocados y que no tendríamos confirmación de que estuvieran todos entregados. Así que el protocolo IP de la capa de red se encarga de, como decíamos, transmitir información lo más rápido posible, sin molestarse, como hablábamos, de saber si llega ordenado y si llegan todos los datos a su destino. Esta capa también es independiente del tipo de medio que se esté utilizando, del tipo de medio ya sea, por ejemplo, eléctrico, sea fibra óptica o inalámbrica. Esta capa no se preocupa de eso, ya que se preocupan las capas inferiores. Y eso sí, en particular, una de las comunicaciones que mantiene con la capa de enlace de datos es para configurar o gestionar cuál va a ser la MTU, la máxima unidad de transporte, que luego van a transmitir para saber qué tamaño va a tener esa unidad posteriormente. Y básicamente de eso se encarga la capa de red. Luego pasaríamos, obviamente, a la capa de enlace de datos, a la capa 2, nivel 2, del modelo OSI, que como veis, en el caso del modelo TCP y IP está unido, está junto a lo que es la capa de enlace de datos y la capa de física. Esta capa de enlace de datos también provee de encapsulación y lo que hace es encapsular la PDU que viene de la capa de red y añadirle un encabezado y un trailer. Y con esto lo que hace es proveer a las capas superiores y permitirlas conectarse con el medio, además de darles control y también proveer de la capacidad de control de errores de la capa física. Se encarga de comprobar a través de dos métodos como CSMA, CD o detección de colisiones y CSMA, CA o prevención de colisiones de que no se produzcan, obviamente, esas colisiones de las que estamos hablando, de que no transmitan varios dispositivos a la vez y choquen en el medio esos bits, esos impulsos que pueden ser eléctricos, etc. Esta capa también se encarga de hacer una comprobación de errores gracias al trailer que lleva, ya que implementa también un sistema con un checksum que luego es comprobado en el destino y en los pasos intermedios y, obviamente, ya desde ahí, aparte de estaríamos hablando, como decíamos, de la trama, de la trama, como hemos comentado antes, en la PDU se denomina trama, en la capa de enlace de datos. Como hemos dicho, podría ser una trama Ethernet, en el caso del protocolo Ethernet, que llevaría direcciones físicas, direcciones MAC de origen y destino para hacer ese enrutamiento en los dispositivos intermedios como los switches, o en el caso de que fuera, por ejemplo, punto a punto, o frame relay, etc., llevaría sus propios datos de direccionamiento y de ahí pasaríamos a la capa física, ya por último, a la capa o al nivel primero, al nivel 1 y, como hemos explicado al principio, esta capa ya de lo único que se encarga es de recoger ya la capa de enlace de datos o parte de la capa de enlace de datos le ha convertido esos datos en formato binario en impulsos y se ha encargado de entregárselos a la capa física y la capa de física solamente se encarga de distribuirlos por en medio, como hemos comentado, a través de impulsos eléctricos en el caso de una red de cableado UTP, por ejemplo, o impulsos de luz en el caso de fibra óptica, ondas en el caso de una red inalámbrica y, como hemos dicho, es la capa física, la capa de hardware. Obviamente, esta pila iría, como hemos comentado, desde arriba hacia abajo, desde la capa 7 hacia la capa física, de la capa física iría hasta otro dispositivo. En el caso de que fuera un dispositivo intermedio llegaría a la capa de enlace de datos o a la capa de red, se encargaría de desencapsular esas PDUs para poder direccionar y enrutar esa PDU en particular, ese trozo de código a su destino y si fuera ya el dispositivo de destino final, pues llegaría nuevamente desde abajo realizando las mismas tareas hacia arriba, hasta la capa de aplicación. Y, básicamente, estos son los modelos. Como veis, como hablamos, el TCP y IP unifica varios de esos niveles y los de transporte y red comparados son, básicamente, obviamente proveen las mismas funcionalidades. Y, más o menos, hemos visto así por encima con una definición un poco resumida, más bien simple, más que resumida, de cómo funcionan todas estas capas. Veremos, más adelante, en algún momento, si necesitamos especificar algún tema más. Más o menos, la funcionalidad básica está explicada. Y, obviamente, aunque parezca un poco demasiada teoría, es importante conocerla, ya que, luego, a la hora de realizar diferentes tareas, por ejemplo, imaginemos que estamos diseñando una red, por ejemplo, en nuestro packet tracer y vamos a crear muy rápidamente una infraestructura. Vamos a, por ejemplo, poner un ordenador, vamos a poner un switch en el centro y vamos a poner un router en el otro extremo. Vamos a, 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 vamos a escrito mal el comando, vamos a esperar a que se active. Vamos a entrar en un modo de configuración, en la interfaz y le ponemos una dirección IP con su máscara de red correspondiente, la levantamos con no shutdown y ya la tenemos funcionando, vamos a poner también los datos en el equipo, como ya sabréis como gateway la dirección de la interfaz del router y ya tenemos ahí conectividad, vamos a hacer un pin, vamos a pulsar en el icono de simulación y pulsando en el ordenador vamos a hacer como decía un pin a la dirección IP del gateway, como veis se genera esa unidad de datos que se va a transmitir, si pulsamos sobre ella veréis que el packet tracer nos ofrece información sobre esas capas, como podéis observar gracias a la funcionalidad que nos ofrecen podemos detectar problemas o podemos ver cómo está funcionando la red y qué protocolos se están transmitiendo, etc. Ahora lo estamos viendo en el packet tracer, en el caso de que la capturemos con un sniffer, el tráfico que circula por una red también podremos verlo con las mismas o parecidas definiciones, si os fijáis aquí tenemos las siete capas, en este caso solo llega a la capa siete, perdón, a la capa dos, a la capa uno y dos, ya que lo que se está transmitiendo directamente es una solicitud de ARP, es una solicitud para detectar las diferentes direcciones físicas que hay en la red y para generar una tabla con ellas para luego poder empezar a transmitir por capas superiores y como veis desde packet tracer tenemos ese modelo OSI que podemos también consultar, en el caso de que hiciéramos una solicitud por ejemplo a un servidor web veríamos cómo llegamos hasta la capa siete, hasta la capa de aplicación ya que el protocolo que circularía es el protocolo HTTP y como decíamos es bastante importante, podéis hacer también la prueba en el packet tracer para ver, incluso generar como decimos varias arquitecturas o una infraestructura que mantenga ese tipo de servidor web y algún ordenador para que veáis cómo nos ofrece información sobre todo lo que está circulando, como hablábamos también de los encabezados, de la encapsulación, etc. y básicamente ahí lo tenéis ya veremos alguna opción más si es necesario y esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal de youtube Eliezer de León a sus órdenes hoy vamos a aprender sobre el bien, ok, entonces vemos un pequeño video ¿no? con lo que es el TCP y IP que pues trataba de explicar dicho tema con ustedes bueno, bien, entonces hasta este punto vamos a cerrar por hoy nuestra sesión de clases ok, gracias a todos por su atención próxima semana el examen final ok, gracias a todos por su atención ok, gracias a todos por su atención ok, gracias a todos por su atención ok, gracias a todos por su atención